La habitación muy cómoda y amplia, y con unas vistas increíbles a la otra, me llamó mucho la atención la insonoridad de la habitación con el tráfico de la avenida no oías nada dentro de la habitación, tuvieron un detallazo con pétalos de rosa en la cama, y una botella de champán de regalo y unos pastelitos por nuestro aniversario. Un día entero sin agua caliente, dos cucharas sucias que no eran nuestras en la habitación, al quejarnos nos enviaron una carta de disculpa y una botella de vino, se escucha todo el ruido del pasillo de otros lavabos, desayuno correcto pero poca variedad y lenta reposición. La ubicación del hotel es perfecta, el personal super amable y servicial siempre pendientes de cualquier cosa que puedas necesitar, el hotel es muy bonito, cómodo y limpio, las camas realmente cómodas y los baños amplios, las habitaciones tienen diferente decoración de unas a otras pero todas muy bonitas, el desayuno no tenía variedad y es muy regular nos quedamos 6 días y todos los días fue lo mismo, las habitaciones son muy pequeñas y respecto precio calidad, no llena las expectativas para lo costoso que es. Excelente ubicación, hotel muy recomendable, nos vinieron una habitación superior a la que había reservado, el personal es muy amable, especialmente Laura que habla el español fue encantadora y muy atenta, volvería sin dudar a repetir este hotel. Precio radicalmente desorbitado por noche, servicio de habitación es nefasto, no volveríamos a alojarnos aquí, nos pareció carísimo, desayuno normalito, normalito, para el dineral que se paga el pésimo.